Última OTA, Jim Jordan pierde su primer intento para ser presidente de la Cámara de Representantes. Amigos, se esperan nuevas rondas de votaciones para lograr que el republicano consiga el mazo. El republicano Jim Jordan perdió este martes su primer intento para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. 20 republicanos votaron junto a los demócratas para evitar que consiguiera los votos necesarios para conseguirlo. De igual manera, se supo que siete republicanos votaron por el líder de la mayoría Steve Scalise. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Se esperan nuevas rondas de votaciones, algo que ya varios republicanos habían advertido. Jordan fue seleccionado para ser el candidato republicano a presidente de la Cámara de Representantes en una votación anónima la semana pasada, pero inmediatamente quedó claro que sería una batalla cuesta arriba ganarse el apoyo de los moderados y otros republicanos, explicó Fox News. Patriotas, Jim Jordan fue el primero de los republicanos que se postuló para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Sostuvo que su decisión se dio debido a que los problemas que viven los estadounidenses son difíciles y que es necesario que los republicanos se unan. Ahora es el momento de que nuestra conferencia republicana se una para cumplir nuestras promesas a los estadounidenses. Los problemas a los que nos enfrentamos son difíciles, pero no insuperables. Podemos centrarnos en los cambios que mejoran el país y unirnos para ofrecer soluciones reales. Pero hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo juntos como conferencia. Pido respetuosamente su apoyo para presidente de la Cámara de Representantes, escribió Jordan en un comunicado publicado en su perfil de X, anteriormente Twitter. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.